Buen día, efectivamente como decías, hoy lo que hicimos fue efectivizar uno de los pagos de lo que llamamos programa de empleo, el cual es una herramienta de promoción de la inversión y de generación de empleo que dispone la provincia a través del Ministerio de Producción y Desarrollo por el cual cada nueva empresa que genera un nuevo puesto de trabajo lo que le permite es poder obtener un subsidio de hasta el 100% del salario mínimo vital inmóvil y en este punto yo quiero destacar que es uno de los ejes de la gobernadora no solo resguardar los puestos de trabajo sino esencialmente generar unos nuevos en aquellos sectores donde aún hoy es posible. El programa, si bien data del año 2011, a partir de la asunción de nuestra gobernadora empezó a contar con recursos propios, con anterioridad no lo hacíamos y pasamos de subsidiar 57 empleos a en la actualidad tener 177 empleos. Hoy puntualmente las empresas con las cuales hemos estado y con la idea no solo de pagar o cumplir con la obligación de subsidio sino esencialmente que el Ministro las pueda conocer y saber cuál es su problemática fueron el Alto Sociedad Anónima, MIG Bordados, IPC, Rellenos de Sur Argentina, CONFECAT y bueno, lo que hicimos fue precisamente subsidiar 621.610 pesos y 99 puestos de trabajo en este tramo. ¿Cuál es el análisis que ustedes realizan para dar subsidio a estas empresas o cuáles son los requisitos que tienen que presentar las empresas para poder recibir este subsidio? Sí, la condición indispensable porque tiene que ver con el espíritu del programa es que se genere un nuevo puesto de trabajo de manera formal y esto lo aclaro, por lo tanto cuando la empresa viene las exigencias que tienen es que esté inscrita obviamente en AFIP es decir que fiscalmente esté inscrita, que reúna las condiciones de estar radicadas en la provincia y obviamente que presente mes a mes lo que es el recibo de sueldo donde se constata el cumplimiento de las obligaciones sociales, etc. ¿Cuántas empresas en Catamarca son subsidiadas? ¿Hay algún número? Sí, sí, en este programa específico nosotros hoy tenemos 14 empresas cuando comenzó esta gestión teníamos 6 empresas y quiero destacar que, como ya dije, no solo es la voluntad política de la gobernadora continuar con esto, sino que nosotros hemos tratado siempre de hacer transparente y de comunicar la existencia del programa de manera que no quede siempre centrado en unos pocos y lo segundo que hemos hecho es direccionar para el pequeño y para el mediano porque a veces las empresas pequeñas y medianas tienen mucho potencial pero están realmente tapadas de trabajo y es muy difícil que puedan salir a buscar un mecanismo que tengan el tiempo para ayudar en la gestión de un programa público entonces en este sentido nosotros hemos ido no solo comunicando sino que el eje de acá para garantizar la menor demora y el acceso es trabajar codo a codo con la empresa Después sería que las empresas que se hagan cargo de los sueldos ustedes serían una ayuda en esto Exactamente ¿Hay un plazo de subsidio? El programa subsidia 5 años, digamos, en proporciones diferentes Sí, obviamente, pasados los 5 años nosotros contamos que lo que hacemos es que la empresa pueda mantener su puesto de trabajo específicamente y recién con el señor ministro, el ingeniero Raúl Chico estuvimos conversando sobre cómo facilitar y modificar algunas de las condiciones ante el nuevo contexto económico ¿Puedes decir cuál es la empresa? Sí, 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 perdón, me voy guiando El Alto, Sociedad Anónima, Confecat, Sociedad Anónima, Relleno del Sur, Sociedad Anónima, IPC, Sociedad Anónima, M&G, Bordados e Impresiones, Sociedad Anónima, Dulce, Calcha, Quíez y Rita, Aparado, de Rita, Afec. ¿Y cuántas personas contemplan esto? Hoy, exacto, hoy supone, hay 99 puestos de trabajo que estamos subsidiando ¿99? 99 Muy bien La totalidad del programa son 177 pero esto se va trabajando por tramos entonces hoy en este pago esas empresas fueron las que cobraron efectivamente la ayuda 99 empleados subsidiados ¿Actualdad?